Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión del seminario UCM CSIC de investigación en historia y teoría de la danza que emitimos de manera virtual desde el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas mientras dure esta situación de pandemia causada por la COVID-19. Esta sesión está dedicada en esta ocasión a una de las leyendas vivas del ballet del siglo XX, Nina Novak, la que fuera primera bailarina de los ballets rusos de Monte Carlo. A lo largo de esta sesión nos sumergiremos en la intensa trayectoria de esta intérprete, coreógrafa y maestra de la mano de una de sus discípulas, la investigadora Mariela de Delgado, que nos acompaña aquí esta tarde. En los últimos meses Mariela Delgado ha llevado a cabo una profusa investigación para la cual ha buceado en las fuentes primarias sobre la bailarina conservadas entre Polonia, Estados Unidos, Venezuela y España. Y lo que es más interesante, ha viajado hasta Varsovia para entrevistar a su maestra y para estudiar su archivo particular. Esta investigación se ha enmarcado en los dos proyectos de IMAS de Masí que desarrollamos desde el CSIC. El primero es Tras los pasos de la sílfide, una historia de la danza en España, 1836-1936, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación y los fondos FEDER de la Unión Europea. Y el segundo es el proyecto intramural especial titulado El pincel, el lápiz y la aguja, mujeres artistas en la vanguardia, financiado por el CSIC. También queremos agradecer a la Universidad Complutense de Madrid el apoyo al seminario a través de las ayudas para la organización de congresos y reuniones científicas. Los resultados de todo este trabajo se presentarán en esta conferencia en la que Mariela irá intercalando sus explicaciones con la documentación y sobre todo con fragmentos de la grabación de la entrevista a Nina Novak en Barsovia. Quería dar las gracias especialmente a nuestros compañeros Javier Ramírez y Mayobánex Rodríguez por todo el trabajo que han realizado a lo largo de este tiempo junto con Mariela para realizar toda la grabación y todo el montaje de los audiovisuales que vamos a poder disfrutar a lo largo de esta sesión. Y también quería agradecer al resto de compañeras del seminario toda la coordinación y el apoyo especialmente a Sara Arribas y a Blanca Gómez y Fuentes por todo su trabajo. Y antes de comenzar me gustaría presentar a Mariela Delgado. Mariela es licenciada en danza clásica por la Universidad Experimental de las Artes de Venezuela. Está formada en danza clásica como decía anteriormente con la protagonista de esta tarde con Nina Novak. Perfeccionó su técnica con Ina Zubovskaya y Olga Kostrinsky. Amplió los estudios en Francia con Raymond Franchetti y André René Bertin. Fue instruida por Kaleria Fedicheva, David Howard, Rosa Elena Álvarez y Ruta Butviliene, entre otros. Y fue bailarina principal del ballet clásico de cámara dirigido por Nina Novak y del ballet contemporáneo de Caracas. Fue además profesora en la Escuela Nacional de Danza de Venezuela. Trabajó como repertorista y coreógrafa en el ballet Teresa Carreño. Y entre los premios y reconocimientos que ha recibido me gustaría destacar el Premio Municipal de Danza de Caracas, recibido en dos ocasiones, el Premio Revelación de la Casa del Artista, otras dos ocasiones, el Privolinin y el primer premio del Concurso Nacional de Coreografía. Como ven es un privilegio poder contar para esta sesión con la participación de Mariela Delgado, una de las personas que sin duda mejor conocen la contribución de Nina Novak al ballet occidental. Y como siempre al final de esta sesión tendremos un tiempo para el debate, por lo que pueden formular todas las preguntas y los comentarios a través del chat que tenemos en YouTube y pasaremos posteriormente a ese turno de preguntas y al debate compartido. Solo me queda agradecer a Mariela por compartir esta fascinante investigación con todos nosotros. A Nina Novak por su disponibilidad. Nos habría encantado, hemos hecho todo lo posible porque nos pudiese acompañar en directo en esta sesión, pero por problemas personales no ha sido posible finalmente. Pero bueno, vamos a escuchar su voz, su testimonio valiosísimo a lo largo de esta sesión. Y por supuesto muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Comenzamos. Gracias. 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 en historia y teoría de la niña en storyi historia y teoría de la danza de la Universidad Complutense de Madrid y de todo el equipo. Muchas gracias. En los 17 años que viví junto a Nina Novak, las conversaciones, las experiencias a lo largo de esos años me han permitido concientizar su valor, no solo en lo profesional, sino en lo personal. Quiero acotar que este trabajo está realizado desde mi perspectiva, guiada de su mano para poderles hacerles llegar toda esta información. La importancia de Nina Novak estriba porque representa uno de los últimos eslabones de la cadena desde los valets rusos de Diaghilev y su continuación bajo los muchos otros nombres que adquirió hasta los valets rusos de Monte Carlo. Para comenzar debo realizar un breve resumen de su vida. Su nombre original es Janina Novakówna y nació el 23 de marzo de 1923 en Varsovia, Polonia. Ella recuerda que tuvo una infancia muy feliz. Ella es la menor de seis hermanos, tres varones y tres hembras. Fue una niña que destacó por su inteligencia y talento precoz para la danza, lo que le otorgó la posibilidad de ingresar a la escuela como alumna del Gran Teatro de Varsovia, el Teatro Wielki, a los ocho años de edad. Aquí me alejo un poco del personaje porque cabe destacar que el ballet, el Gran Teatro, la actual ópera nacional de Polonia, tuvo una historia muy destacada en la danza a nivel mundial. Para 1785 crearon su primera compañía de ballet. Los polacos en su momento se destacaron ante el mundo por muchos de sus maestros, coreógrafos y bailarines. Tanto así que el mismo Diaghilev viajaba de Rusia a Polonia para seleccionar bailarines polacos para su compañía. Sobre su escenario contaron con figuras de la danza como Filippo Taglioni, quien inclusive llegó a ser director de la compañía entre 1843 y 1853, al igual que Stanislav Isikovsky y Bronislava Nijinska. Entre otras grandes figuras se suman María Taglioni, Carlota Grisi, Paslav Nijinska, Ana Pavlova, Tamara Karzabina, Isadora Duncan, cada uno por supuesto dentro de la época a la que perteneció. Volviendo al tema de Nina, ella recuerda mucho a sus maestros Bronislava Nijinska y León Wojcikowski, quien fue alumno a su vez del maestro Enrico Chequetti. Con tan solo 14 años, la misma Nijinska la seleccionó para bailar con la compañía. Esta creaba un nuevo ballet, Concierto de Chopin, música de uno de los conciertos de piano de Federico Chopin. Justamente ese mismo año de 1937, se preparaban para realizar varias giras. El objetivo principal de este grupo era promover la cultura y el arte polaco en el ámbito internacional. Viajaron a Londres, se presentaron en el Covent Garden, viajaron a París, se presentaron en la Exposición Internacional de París. Allí la compañía tuvo el premio de interpretación y Nijinska tuvo el premio de coreografía. Dos años más tarde, en 1939, participaron en la Feria Mundial de Nueva York. Y desde entonces, Nina Novak logra pertenecer definitivamente al equipo del ballet representativo polaco recién creado y dirigido por Bronislava Nijinska. Y luego, en 1938 por León Wojciechowski. Cuando volvieron a Polonia, debían preparar otra de las giras más para Italia para presentarse en Venecia. Y es en ese momento cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo Nina Novak logra continuar con su carrera de ballet y sucumbe a la guerra? Oyó por primera vez los aviones de los alemanes estando ensayando en la ópera. Comenzó el bombardeo estando allí. A causa del estruendo de una bomba tuvo una lesión en el oído de por vida. Nina Novak le ha ganado muchas veces a la vida. Por lo menos en tres oportunidades se despidió de ella. Los muchos sucesos que narra son terribles. Uno de ellos es cuando describe el arma lanzallamas, lo llamaban vaca, por el sonido que producía el artefacto. La familia Novak tuvo que afrontar la tragedia de su hermano detenido y llevado al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. De donde nunca regresó, su padre fue enviado al campo de concentración de Dachschau, donde murió unos meses después. Ella y su hermana fueron enviadas al campo de trabajo de Jenna Thuringen sujetas al campo de Buschengall. Nina tenía que trabajar 14 horas al día en una fábrica de equipos para aviones alemanes en condiciones dramáticas, casi sin comer, casi sin dormir. Milagrosamente, seis meses después, Nina logra ser liberada del campo de trabajo, gracias a un contacto de unas hermanas conocidas, quienes eran público habitual de la compañía. El padre de ellas era médico y propietario de un hospital que ayudaba a los soldados alemanes heridos durante la guerra. Recordaban a Nina perfectamente por su talento, se apiadearon de ella y lograron interceder ante las autoridades alemanas. Después de su liberación, Nina Novak regresó a Varsovia, donde pronto logró establecer contacto con parte de su familia. Durante varios meses se fue recuperando de los difíciles y experiencias terribles del campo, pero el deseo de volver a bailar la hizo retomar pronto sus labores y tener la posibilidad de continuar. En 1945 se une al ballet polaco de Mikolaj Kopinski. A principios de 1946 se convierte en una importante figura. Bailando en la ciudad de Zacapone es donde conoce al agregado militar estadounidense, quien se convertiría en su primer esposo un poco después y de esta manera es que Nina Novak deja su Polonia natal y se convierte en ciudadana estadounidense. Una vez instalada en los Estados Unidos junto a su esposo y su familia política, trata de ajustarse a su nueva vida. Un tiempo después, Nina Novak decide que debe salir a trabajar. Comienza a entrenarse para volver a la danza y es cuando se contacta con su amiga Sonia, la hija de Leon Wojciechowski, quien se había quedado en Nueva York tras haber culminado la Feria Mundial antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial. Ella le comenta que habrán dos audiciones. Nina se presenta a una de ellas y queda seleccionada para una revista musical que protagonizaba Carmen Miranda. Igualmente bailó para otras revistas musicales en Montreal. También se presentó en el Times Square. También llegó a llamar la atención por su gran belleza a agentes de Hollywood, quienes le ofrecían trabajo para sus espectáculos por 900 dólares de sueldo semanal, el cual rechazó por continuar preparándose y entrenando en distintos lugares para lo que realmente amaba hacer en la vida, bailar danza clásica. ¿Cómo llega Nina Novak a pertenecer a los ballets rusos de Monte Carlo? Su aproximación con la compañía se efectuó por primera vez en 1948, cuando una amiga bailarina perteneciente a la compañía le consigue una audición con el director Sergei Denham. Y así fue como logró un contrato con los ballets rusos de Monte Carlo con un sueldo de 90 dólares a la semana. Gracias a su esfuerzo, disciplina, inteligencia y pasión por el ballet, Nina Novak poco a poco se va ganando su lugar en la compañía. Dentro de la compañía se encuentra con todo un mundo de primeras estrellas, compañeros de trabajos, algunos generosos, amables y otros no lo fueron tanto. A continuación, vamos a ver una conversación que tuvimos ambas en Varsovia hace unos meses. Nos cuenta algunas vivencias extraordinarias con Measín, con Ijinska, con Danílova. También nos cuenta sobre sus obstáculos en el camino con Frederick Franklin. Además, nos relata sobre sus primeros acercamientos con la danza española, su trabajo con Antonia Cobos en La esposa muda y, por supuesto, cómo llega a ser primera bailarina de los ballets rusos de Monte Carlo. ¿Usted llegó a bailar el sombrero de Tres Picos? ¿Perdón? ¿Llegó a bailar el sombrero de Tres Picos? No. No. O Tricornio, también se llamaba Tricornio. Eso no lo bailó. Pero yo bailé con... Tengo una foto con Measín. ¿Qué bailó con Measín? Español. Español. Ajá, capricho español. ¿Sabes? El capricho español. Sí. Ok. El capricho español. ¿Y ese era coreografía de Measín también? Sí. ¿Lo bailó con él? Yo bailé con él. Y era coreografía de él. Bien. ¿Y qué recuerda del montaje del capricho español? ¿Qué recuerda? ¿Qué recuerda del montaje con él? Sí. ¿Cómo era él como coreógrafo? Ah, él era muy exigente. Sí. Yo bailé también con él. Es ballet de él francés. Ajá. Guete Parisien. Guete Parisien. Sí. Cuando usted trabajaba con Measín, ¿en qué idiomas se comunicaban? ¿Recuerda? No, yo tenía que aprender ruso. Ruso. Todos hablaban ruso. Y ¿sabes lo que? Una vez él hizo ballet, hoy se me olvidó, ¿qué ballet? Que yo bailé y él bailé sin puntas. Sin puntas. Y yo fui a él, entonces yo pensé dos días para si yo puedo hablar con él. Ajá. Yo fui a él y yo le pedí. Yo podría hacer ese padelé porque hice padelé con otro muchacho. En vez de así de media punta de puntas, más clásico. Ay, él estaba así. No, si te parece. ¿Y por qué no? Y me dio. Sí. Al principio rechazó un poco la idea, pero después aceptó. Ay, no, que ya se ha terminado. Sí, claro. ¿Le tenían miedo los otros compañeros? No, sí. Sí. A todo el mundo tenía el miedo. Ah. Pero como después yo bailé con él y en qué te parecían en eso, después estaba. Pero eso, cuando yo hice, solamente eso en la primera figura. Sino eso con otro muchacho, un padelé de ballet, de él, ballet italiano. Bueno, con él así yo trabajé bastante hasta que, y también en Francia, porque él estaba conmigo junto, no en París, sino en… Sí, en Monte Carlo. Monte Carlo. Mucho en Monte Carlo. Porque Monte Carlo era la casa de Valerius de Monte Carlo. Ajá. Entonces, después de Estados Unidos, todos ellos daban salón, daban todo. Sí. Y sabes a dónde, teatro y salón, estaba junto con, cuando, a dónde había jugando. Ajá, en el casino. Casino. Sí. Yo con todos los días yo pasé por casino. Ajá. Para ir a ensayar. De hotel, por casino, al teatro. Ajá. Porque casino y teatro juntos. Sí que es el bonito teatro. Bailé ahí a todo. Bailé imperial y con mesín, capricho de español. Yo tenía que aprender… Flamenco. Zapatear un poco. Flamenco. Yo después, yo antes ya aprendí castañas. ¿Cómo? Porque mi primer, primer figura que yo hice en América. Ajá. Era con castañuelas. Ah. La muda. Ajá, la muda. Ok. Sí que ya, ya tenía castañuelas. ¿Quién le enseñó a manejar las castañuelas? Ah, había. Yo fui a los especialistas. Eran españoles. Y los especialistas de… De flamenco. De flamenco y de eso. Eran españoles. En Nueva York. Había mucho. Hasta tenías que pagar. Claro. Sí. Pero eran españoles. Españoles. Y no recuerda el nombre de alguno de ellos, ¿verdad? No. No. Escuela. Escuela. Flamenca. Una vez, otra vez, otra vez. Sí. Escuela de… Españoles. Claro, no tuvo mucho contacto con estos profesores. Simplemente iba usted a recibir clases de castañuelas y de flamenco. Sí, sí. Ya. Yo quería saber muy bien. Claro. Y eso, lo primero que bailé, el primer ballet. Sí. Que yo como primera. Como primera bailarina. No como primera bailarina. Ajá. Como primera… Ah, su primer ballet. Sí. Su primer ballet con los balles rusos. Ok. Sí. La coreografía fue coreografiada por Antonia Cobos. Sí. ¿La coreógrafa trabajó directamente con usted? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se lo montó? Sí. Ok. Sí, esta es la esposa muda. Escogió a mí. La escogió. Sí. Claro, la seleccionó para hacer el papel. Seleccionó. No, yo tenía una polaca. Yo tenía un buen oído. Sí. Bailé muchas cosas de ruso, de polaco. Sí que yo dominaba esas americanas, naturalmente. En esta época, porque americanas ahora son mucho mejores. Claro. Claro. Pero en este tiempo, ¿no? ¿Qué va? Cuando yo vine de Polonia. Claro. Aquí dice que lo bailó con… El papel de su esposo era León Daniela. De Daniela. De Daniela. Y que ese papel, gracias a ese rol de la esposa muda, usted pudo seguir haciendo roles principales con este bailarín. Sí. Como el pájaro de fuego, ¿no? Perdón, el pájaro azul, el padre de Don Quijote, el cisne negro. León Daniela tuvimos lo más éxito. Y ese, después yo tenía tantos problemas con él. Sí. Estaba tan celoso porque… Frederick Franklin. Frank. Estaba celoso de él. Él necesitaba esa pareja. Y hoy… Ah, sí. Porque nosotros tuvimos tanto éxito que no nos… Podemos salir de escena. Sí. Sí. Y Franklin estaba muy celoso. Sí. Y él, después, era lo más importante en… En Estados Unidos, él tenía escuela, lo más importante en Nueva York. Franklin o… No. Este… Daniela. Sí, Daniela. Ajá. Él era director de la más importante escuela en Nueva York. y toda mi vida estábamos amigos, amigos, amigos. Él murió temprano, tenía cáncer. Ajá. Él era ruso, pero ruso, no completamente blanco. El ruso es de una parte. Ajá. Rusia. Sí, otra parte de Rusia. Y nosotros estábamos tan amigos. Él le gustó bailar conmigo porque él tenía personalidad al público y yo. que cuando nosotros bailamos, si no, no nos querían dejar de aplaudir. De aplaudir. Tenía muchas… Y Franklin. Sí. ¡Ugh! Estaba celoso. Celoso. Señora Nina, cuéntenos lo de Coppelia. Cuando usted por primera vez hace su rol principal como primer… Y la… Hoy. La nombran primera bailarina. Lo que pasó es que debería que bailar… Daniloa. 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 Y la pierna. Le falló un problema. Y había allá la francesa… Yvette Chauiré. ¿Ah? Yvette Chauiré. Chauiré. Y Chauiré dijo que ella va a bailar Giselle. En esos días, ella no puede aprender eso y eso no es de ella tipo. Sí. Y no quería. Eso no había nadie que tenía… Como Franklin me puso por aquí, por aquí, por aquí, por aquí bailar. Ajá. Y yo siempre hice bien. Sí. Porque cabeza… Entonces, el director dijo, ella puede aprender. ¿Y recuerda quién… qué partner, con quién lo bailó, con qué partner? Yo bailé con ese que me detestaba. ¿Con Franklin? Sí. Oh. Con Franklin y él me ayudaba. Le ayudó. Ayudaba. Él, cuando bailó conmigo, porque él quería salir bien. Sí. Él estaba correcto. Muy correcto. Muy correcto. Era profesional en ese sentido, pues. Oh, sí. Pero afuera, él no quería que yo tomo posiciones. Pero él era de… ¿Sabes? El pasado de ella y de él, era que él era… No, no, no era francés, era inglés. Sí. Y en Inglaterra estaba bailando en cabaret. Ah. Él no tenía escuela que yo tenía. Claro. Pero él tenía talento. Sí. Talento tenía. Sí, tenía. Pero no puedes talento con escuela. O sea, que él no viene de una escuela… Escuela de Barcelona. Escuela de Barcelona, claro. Era primera clase. Claro. Sí. Que venía de… Mijinska, Buczykowski, primera clase. Él no tenía de eso. Por eso yo la comía. Claro. Porque tenía más técnica, más base. Sí. Él hizo una coreografía y no funcionó bien. Pusieron una vez, dos veces. Y estaba bien hecha. Él tenía buen oído. Pero no tenía… Sí, no era buen coreógrafo. No, él también necesita tener… ¿Quieres que le guarden esto? Y actos… Un poquito más. ¿Qué pasó cuando anuncian al público que Danilova no puede hacer el espectáculo? En su anilio. En primera vez en Estados Unidos, en Chicago, no dijeron nada. Pero cuando fuimos a Los Ángeles, cuando anunciaron, porque hasta el último momento, porque en Chicago, ya antes estaban anunciando que ella estaba enferma y yo. Pero en… ¿En Los Ángeles? Los Ángeles. ¿Anunciaron? ¿Alunciaron? Porque en ese momento ella debería que bailar y 20 minutos, 15, antes del espectáculo, dijo que no. ¡Wow! No puede, que le perdonía mucho. Sí. Y sabe que yo tenía libre día. Yo fui al mercado andando y vine al teatro solamente para hacer ejercicio para el próximo día. Y me dicen, tú bailar. Y he vendido público. Y cuando anunciaron que Nina Novak va a hacer… Su anila. Sí, en vez de… De Danilova. Danilova. Él estaba haciendo bull. Y ella comienza a llorar atrás de escena. Diciendo, ellos no me quieren comer, ¿por qué yo me iba a hacer una escena? Yo iba llorando. No me… ¡Shh! Tú bailas porque no había nadie. Y ya traté así bailar. Aquí estoy. Por favor, quédeme. Y yo tenía emociones. Sí, qué bueno. Al final todo salió bien. Sí. Porque yo no fui a hacer así. Claro. Es no… Ya no tengo culpa. No, además tenía que representar el papel. Y además yo quería mucho a Danilova. Y ella quería a mí. Ah, sí. Tenía buena relación. No estábamos como rivales. Nunca. Ok. No. Ella me quería tanto que cuando en dragones, cuando viajamos, ella tenía un cuarto. Sí. Ella no quería a nadie, sino a mí. Ah. Y yo no hablé nada, y nada de ruso. Allá hablamos así. Sí. Ella después comenzó, el director, y ella me enseñó. Solamente los pianistas eran polacas. Ajá. Y podía hacer la interpretación. Pero yo con ella durmió abajo, allá arriba. Ah, sí. Porque ella dijo que yo estoy limpia, que yo estoy correcta. Entonces ella quería conmigo. Ah, qué bien. Tenía buena relación. Porque yo, hasta que ella daba clase en Nueva York, yo siempre iba, trae a mis alumnas de Venezuela a la clase de Danilova. Hasta que ella muera, somos amigas. Y yo la debo. Sí. Porque yo estaba adorando a ella. Aprendí mucho de ella. Ella era rusa, bien, lo que ella estaba a la más, máximo. Que podía hacer todas clases de... Y de coreografías, todas clases. No tenía una que es dramática como esa de... Es Lloviré. No, Lloviré. Sí. De una clase. Y esa cubana. Alicia Alonso. Ella no... Así, así, así. Otras de comida, con eso. No. O sea, usted habla de la versatilidad de la bailarina. Que podían hacer... Danilova como yo. Ok. Cualquier cosa. Ustedes eran versátiles. Podían hacer papeles líricos y papeles de carácter. Sí. Y usted dice que a Alicia Alonso le parece que no. Sí. Ya. A yo cualquier cosa. Ya. Sí, por eso me estaba fácil. Y fácil eso que Danilova. Y que Danilova tenía... Sí. Y que ya tenía yo... Que yo aprendía de un día, de dos días. A las americanas no podían hacer eso. Ya. Sí. Así que... Muy fácil yo entré. Claro. Querían americanas o no, pero yo me entré. Sí. Para primer lugar. Y se comienza a tener éxito enorme. La Bailarina de los Vales Rusos de Monte Carlo. La acompaña una atmósfera de prosperidad en todos los sentidos. Viajaba sin cesar. Logra una carrera de éxitos. La compañía se presentaba 200 veces al año con un total de un millón de espectadores en 100 ciudades diferentes. Ella se gana la confianza de su director, Sergei Denham, quien le otorga la oportunidad, además, de ser ensayadora y repertorista de la compañía. De igual forma, incursiona dentro de la coreografía, creando el ballet Variaciones Clásicas, con música de Johannes Brahms, el cual se estrenó en una gira por Puerto Rico el 6 de octubre de 1957. Cuando los Vales Rusos de Monte Carlo, en 1962, tuvo que cesar actividades por problemas fiscales, la vida de Nina de nuevo coge otro rumbo. En esta oportunidad es el amor quien toca la puerta de su corazón de nuevo. Nina aprovecha las circunstancias de la compañía y contrae por segunda vez nupcias con otra persona que vive en Venezuela y ella decide irse a vivir al país de donde residía su esposo, Venezuela. Desde entonces, Nina Novak labró y marcó la historia de la danza clásica en Venezuela, formando generaciones y generaciones de bailarines. Todos nosotros, sus alumnos, somos herederos de todo ese influjo maravilloso del repertorio clásico de los ballets rusos y su correcta interpretación. Una vez que estoy con ella en Varsovia y reviso programas críticas de periódicos, cartas personales, etc., me encuentro con una información que me hace llegar a la conclusión de que la última gira de los ballets rusos de Monte Carlo se realizó en España. Investigando el documento sobre los archivos del historial de Sergey Denham de la Biblioteca Pública de Nueva York para Artes Escénicas en la División Jerome Robbins, Allí expresa Denham que en 1962, una vez que los ballets rusos de Monte Carlo se disuelve silenciosamente por problemas fiscales, Denham trata de mantener la compañía a flote a como de lugar. Intentó reorganizar la empresa, la compañía logra algún resurgimiento con espectáculos en Túnez, 1963, en Grecia, 1964-1965 y finalmente en Monte Carlo, 1966-1967. El documento al cual refiero expresa que la colección cuenta con una debilidad que puede verse como un inconveniente importante. Se refiere al hecho de que hay un respaldo muy vago de las giras y actuaciones de la compañía en general. Para ese entonces, la compañía es rebautizada como Ballets de Monte Carlo. Está compuesta en su mayoría por bailarines jóvenes. También se considera la posibilidad de que hubiesen decidido obviar el título de ruso por no estimar pertinente verse relacionados con Rusia por la situación en el mundo a causa de la Guerra Fría. En este documento no se habla sobre la gira a España, que en efecto sí se realizó en el verano de agosto de 1967. Nina me entrega documentos que confirman que el ballet ruso de Monte Carlo, bajo el título de ballet de Monte Carlo, realizó la gira por Ávila, Alicante, Santander, Pontevedra, Coruña, Vigo, Málaga, Madrid, Zaragoza. Esta gira fue dirigida por el mismo Sergei Denham, quien no pudo acudir personalmente porque su esposa se encontraba enferma. Por tanto, la gira a España fue dirigida en su totalidad por la misma Nina. Ella cuenta que una vez terminada la gira a Monte Carlo, continuaron hasta Francia para ensayar en los espacios de la Ópera de París. Y desde allí continúa con la gira de verano en España. Un total de 32 artistas entre cuerpo de baile, bailarines principales y otras estrellas de diferentes nacionalidades. Tengo copias de las cartas de Edward Kindler, uno de los empresarios que trabajaba para la compañía y vicepresidente del Columbia Artist Management, escrita el 5 de diciembre de 1967 y otra de marzo de 1968, dándole la enhorabuena a Sergei Denham por el éxito de los ballets de Monte Carlo en España. Donde también le comenta la posibilidad de manejarse bajo otros nombres como el de estrellas de los ballets rusos de Monte Carlo, sujeto siempre a la cantidad de bailarines que estén participando en los espectáculos. Terminada la gira de España, Nina Novak regresa a Venezuela y los ballets rusos de Monte Carlo no volvieron a presentarse más. Continuando con los enlaces entre Nina Novak y España, se une a nosotros un nuevo personaje de la danza española, José Serrano, Pepe Serrano, quien al final de su carrera se traslada a Venezuela, donde conforma e imparte clases de flamenco y otras danzas españolas en su Academia Ballet Clásico Español José Serrano, con sede en la propia Academia de Nina. Pepe se gana el respeto y la admiración de Nina y es invitado a unirse a las producciones como bailarín de carácter donde interpretó y la acompañó en los roles del Dr. Coppelius del ballet Coppelia, Mamá Simón de la Fille Magardé, Trosselmeyer y Mamá Jengibre del Cascanueces. Aquí debo dar las gracias por la información que recibí más detallada sobre él. A Cata Trujillo, Zoraida Trujillo, mi compañera de promoción, una de las alumnas de Nina más destacadas, quien llegó a ser bailarina principal del ballet Teresa Carreño, y a la profesora bailadora de flamenco Irene Rimmer, quien fue su pareja de baile por muchos años. Aunque él realmente nació en Buenos Aires, Argentina, Pepe hace el grueso de su carrera artística en España. Fue formado por Rocío de la Fuente en Buenos Aires, se perfeccionó con Victoria Eugenia, José Granero, Alberto Lorca, Pedro Azorín, Paco Fernández, María Rosa Mercé. Trabajó junto a figuras como Manuel Benítez Carrasco, María Antinea, Ángel Pericet. En Madrid trabajó con Lola Flores. Llegó a ser primer bailarín de las compañías Ballet de Luisito, José Greco, Antoñita Moreno, Paquita Rico, Luis Ortega y Pilar López. Formó parte del Ballet Antología, el cual es la actual Ballet Nacional de España. A continuación, veremos otra conversación de las que tuve con Nina, en donde habla sobre sus experiencias con José Serrano y nos cuenta algunas anécdotas de esta última gira con los ballets rusos de Monte Carlo, en España. Entonces, usted, el empresario que estaba encargado de llevarla... Sí, porque el director estaba enfermo y su esposa quedó en París. Y yo fui a España también responsable. Ok, usted fue la responsable de la gira. Yo bailé en Don Quijote. Ajá. Y tenía mucho éxito. Y cuando en Don Quijote yo hago de... 32 fieles. Tres piruetas, mira, en diagonal. Hoy todos aparecieron, había mucho ruido. Y yo estaba con otras parejas de otros países, pero naturalmente en eso yo tenía lo más éxito. Y con Don Quijote. Sí. Y en La Coruña dice que había una corrida de toros. ¿Qué recuerda a esa corrida de toros? Yo, miré. Ah, fue. Sí, todo junto. Y allá al lado había un teatro o algo, así bailamos. Ok. Pero bailamos cosas sueltas, así. Pa' de dé. Pa' de dé, sí. Que recuerda de Madrid. ¿Hizo, dio clases a alguien? No, no, yo no tuve tiempo porque yo estaba responsable de la compañía porque el director no estaba. Sí. Solamente es el agente que nos... es el francés, ruso. Sí. Y yo, responsable de trajes de orquesta de todo y de bailar. Y tenía otras bailarines de otros países también como invitados. Y el director no podía ir con nosotros. Que yo tenía responsabilidad grande. ¿Cómo, cómo, cómo hace usted el primer, la primera relación que tiene con José Serrano? ¿Cómo es, cómo lo conoce? Él se pidió tener, él se presentó cuando yo tenía en, ¿dónde? Esa primera vez yo tenía, él se ha escrito, el salón grande. En la castellana, en la calle San Felipe de la castellana. Que sí puede alquilar. Ah, un estudio. Para sí mismo, para hablar español. Y yo le di. Naturalmente. Y no sé si él me pagó y después yo dije que cuando va a acabar. A tener alumnos. No, a tener alumnos y algo otro que puede algo pasar, pagar. Pero sabes que yo siempre, la gente que querían algo hacer en la vida, yo no. Usted siempre lo hizo gratuito. Sí. Y yo no, oh, tú puedes pagar así, o sea, tú me pagas así. Tú me decís cuenta. Ya. Y él estaba muy correcto. ¿Cómo hace el primer encuentro con Pepe Serrano? ¿Cómo es? ¿Cómo lo conoció? ¿Se acuerda? Él se acercó a dar las clases. Sí. Porque quería ganar. Eso como no. Y desde el principio, se me cayó un anillo. Un anillo. Y él buscó, y encontró, y me dio. Desde el obvio, sabía que él es honorable. Sí, que era honrado. Era una persona honrada. Honrado. Y yo tenía amistad con él. Y aprendí de él. Creo que a mí me gustó todo. Y yo un poco estaba aprendiendo en Nueva York también español. Porque... Y... Cuando yo baile, algunas cosas yo quería saber. Y yo aprendí. Y él me... Después enseñó todavía más. Yo con él baile. Sí. Y sabes que para mí bailar cualquier cosa no es un problema. porque yo tenía escuela, así que ya bailé todo. Bailé en Broadway, bailé en todo lo que había y en Valerius como primera bailarina en clásico, así que yo bailé todo. Y después le gustaban cuando fui a la vida privada a cualquier fiesta, todo el mundo quería bailar conmigo. Yo me acuerdo, me acuerdo cuando bailaba con Pepe en las fiestas nuestras. Sí, sí, sí. Ajá, señora Nina, y Pepe daba clases allí de flamenco y tenía su grupo y compartían alumnas. Sí. Muchas de las alumnas. Fabuloso, sí, fabuloso. Y una vez yo perdí a mí. Sí. Y él me encontró y me... Una persona muy honrada. Sí. Sí, él era muy buena persona. Muy buena. Y cómo fue ese enlace entre ustedes dos a nivel profesional. ¿Sabe? ¿Qué le enseñó él a usted y qué le enseñó usted a él? Porque él venía de otro género de la danza. Sí, él le gustaba la clase de la barra, un poco eso. Observaba también mi manera como yo enseño. Y a mí me gustó ser español. Yo estaba aprendiendo en Nueva York. Sí. Porque ya yo bailé, capricho español y todo. Y yo seguía con él. Y cuando él tenía la clase yo también seguía. A mí me gusta todo. Así que, bueno, ¿sabes? Y cuando usted empieza a formar las generaciones estas venezolanas que empieza a montar sus grandes espectáculos en los teatros de Venezuela, el Teatro Municipal, el Teatro Nacional, que monta el Cajacanueces, ¿Giselle llegó a montarla completa? Creo que no, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Giselle completa. Sí. Ah, sí. Ajá, Le Silphid, sí. Porque sí, eso hay foto. Por ejemplo, la firma Al Gardé. Sí. Copelia. La firma Al Gardé me ayudó ese que era a yo sé, algo tenía junto con 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 esa bailarina de gran bailarina de Cuba, Alicia Alonso. Ajá, ¿qué me quiere decir con lo de él? Él estaba o casado con ella o algo que bailó con ella. ¿Él bailó con Alicia Alonso la firma Al Gardé? No. No, no, él. Otro de cubano. Yo tenía dos. Él de español y cubano también daba clases. Ah, ¿de flamenco? Sí. No, no. De clases de palé. Ah, Rodolfo Rodríguez. No, es. Sí, no, pero estamos hablando de José Serrano, del español. Ahora mismo. Entonces, él, ¿cómo llega usted a invitarlo a él para que haga los papeles de carácter? Por ejemplo, el doctor Coppelius en Coppelia y me ha dado ese momento. Lo enseñé a él y él estaba muy bueno a captar y también me ayudó ese cubano. Rodolfo Rodríguez. Ya, claro. él porque ese palé yo la conocía bien. Él me dirigía a mí. La firma de Ardell. La firma de Ardell dirigía a mí y yo hice esa la quita. Ok. Sí, sí, es bonito el palé. Sí, claro, pero no perdí. Y me gusta bastante. Yo tengo buenas fotos de eso. El rol de Lisa. Y él hacía Madame Simone, Pepe Serrano, que recuerda... No, yo recuerdo muy bien con eso. Yo tenía mucho agradable momentos. Él era muy buen actor, ¿verdad? Sí. Interpretativamente. Sí, sí, sí. El doctor Coppelius especialmente, que era un papel dramático, era excelente. Sí, era excelente. Señora, en estas coreografías, por ejemplo, ya me dijo, ya está claro que la firma Al Gardé, la coreografía la trae Rodolfo Rodríguez. Ajá. Sí. Por ejemplo, en el caso de Coppelia, la coreografía era suya, una adaptación suya, ¿de quién era la coreografía de su Coppelia en Venezuela? Sí, sí. ¿De quién? De mía. Toda. ¿No hizo arreglos? Sí, sí, todo. Toda la coreografía fue suya. Sí. No, mía, la que bailé. De la que recordaba haber bailado en los bailes rusos. Y sabes que yo tengo memoria muy buena. Sí. Que si yo recordé, yo recordé, recordé exactamente. Ah. Yo no recordaba cosas y yo me he expuesto. Sí. Lo que de bailes rusos y del mundo yo siempre tenían ustedes en Venezuela original. Original. No en mí. Claro. Porque yo respeto. Yo soy profesional. No, yo sé que teníamos problemas con usted con eso porque usted quería que hiciéramos la versión exacta que era la de los bailes rusos. Sí, exacto. para terminar la información de hoy y esto atañe en especial a Venezuela, quiero contar también que Nina cuenta con una copia de una carta que le hiciera el ejecutivo de los bailes rusos de Monte Carlo a Simón Alberto González. En aquel entonces era director del INSIBA, Instituto Nacional de Cultura de Bellas Artes de Venezuela con fecha del 20 de noviembre de 1968. Allí no solamente lo felicita por el éxito que había tenido la agrupación de danzas tradicionales venezolanas, Danza Venezuela, dirigida por la maestra y bailarina Yolanda Moreno en Nueva York, sino que le propone que por encontrarse Nina Novak viviendo en Caracas, que el futuro de los bailes rusos de Monte Carlo cambiara su sede a Caracas, Venezuela. Y como dice mi profesor de historia de la danza y querido amigo Carlos Paulillo, a quien no podía dejar de darle esta noticia, si esto hubiese sido así, el destino de la danza clásica en Venezuela hubiese tenido otro rumbo. Quiero que sepan que estaba estimado que Nina se contactara con nosotros a partir de ahora, pero por razones ajenas a su voluntad y a la nuestra, no podrá ser posible. Ella tiene 97 años, continúa entrenándose diariamente con una barra o sol que realiza en su cama, continúa incansable, disciplinada, apasionada por su arte, muy querida y estimada por todos nosotros. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias Mariela por esta fascinante aproximación a la vida de Nina Novak y a sus contribuciones. Creo que ha sido un privilegio para todos los que hemos podido escuchar, bucear con ella, acompañarla a lo largo de estos fragmentos de la entrevista a través de sus recuerdos y cómo evocaba esta vida fascinante que nos has presentado. Creo que es también un caso muy ilustrativo sobre cómo los artistas de la danza nos ayudan también a repensar cuál es el papel en esa circulación y en ese intercambio trasatlántico de ideas, de estéticas que se ven a través de la historia del ballet occidental, entre Europa, las Américas, aquí hemos podido pasar por diferentes países, por la vida de Nina, entre Europa, Estados Unidos, Venezuela, en un contexto absolutamente complicado, lleno de dificultades. Hemos podido escuchar esas vivencias especialmente duras en el contexto de la Segunda Guerra Mundial a las que Nina Novak hizo frente y pudo superar y me ha parecido también muy interesante y voy dando tiempo también a que vayan escribiendo en el chat las preguntas o los comentarios que quieran plantear a Mariela. Como digo, me ha parecido especialmente también interesante ese contexto de la evolución de la historia del ballet occidental, de ese esplendor del ballet ruso, de ese estilo que se acuña desde la compañía que funda Sergui de Aguilev en 1909 que se disuelve con su muerte 20 años más tarde y cómo desde ese boom de esas compañías que intentan emular el caso de de Aguilev como los ballet rusos de Monte Carlo en sus diferentes denominaciones, cómo con el paso del tiempo y también con esas circunstancias de evolución de la Segunda Guerra Mundial e inmediatamente después el contexto de la Guerra Fría, cómo esa idea del ballet ruso acaba un poco en decadencia, también llegan nuevos lenguajes, nuevas propuestas, otras generaciones de artistas y esto sin duda es también fascinante ver cómo los artistas van adaptándose a estos nuevos contextos. Me han parecido también muy interesantes estos datos sobre la gira por España de 1967 en ese contexto en el franquismo y esos contactos y esa difusión por diferentes puntos de la península y esos contactos que también vemos a lo largo de su vida tanto con bailarines, con bailadores, maestros en diferentes escuelas en el extranjero como los contactos que tendrá en esa gira del 67. Bien, un poco por recuperar algunas de las cuestiones que forman parte del marco en el que Nina desarrolla su trayectoria. Voy a leer algunos de los comentarios que ya van apareciendo acerca de ese agradecimiento Mariela que te tengo aquí a mi izquierda en la sala por tu generosidad por compartir este testimonio por acercar la figura de Nina que como digo también como estaba pensándolo mientras estabas presentando las diferentes etapas que poco conocida quizá también en el contexto no sé si en la academia española si esto o sea si lo comparamos con otras de las figuras que has ido mencionando en los distintos vídeos que quizá bueno pues al menos a mí quizá me los he tropezado más veces en la bibliografía he podido escuchar y ver también más veces sus nombres y quizá en el caso de Nina Novak todavía faltaba quizá un estudio como el que tú estás planteando de volver a recuperar esas fuentes primarias de volver a leer y a recuperar esas críticas esos programas de mano y encontrar esos datos tan interesantes como además has comentado en documentación que se encuentra también pues has citado la New York Public Library como una de las fuentes donde está todo el fondo de Denham que seguro que puede dar informaciones nuevas no sé si nos quieres hablar un poco de ese proceso de recuperación de la figura de Nina Novak en estos años Sí, bueno en efecto este trabajo la verdad es que comencé la charla diciendo que agradecía muchísimo porque tengo mucho tiempo tratando y queriendo hacerle el marco de importancia al que ella pertenece porque como dije al principio ella es uno de los últimos eslabones de la cadena desde los vales rusos de Aguilev y su continuación bajo el nombre de los vales rusos de Monte Carlo y sus distintos nombres que adquirió pues que me parece súper valioso que se recupere y que se hable de ella y que se dé a conocer este personaje porque estuvo al lado de todas o sea ella se formó con Bronislava Vanjinska ahí yo tengo apartados lo que pasa es que claro la historia aquí tengo muy poco tiempo pero yo a lo largo de toda la entrevista que hice en Varsovia pues ella habla sobre sus experiencias con Aguilev y nosotras por ejemplo somos herederas de ejercicios específicos con ella y todo eso es maravilloso todo esto es maravilloso y justamente en Venezuela existe muy poco contenido sobre ella existe un libro que se escribió está bastante amplio y justamente ahora en Varsovia cuando yo la encontré ya estaba allí porque se había bautizado un libro que hicieron los polacos para ella de su vida donde ella narra sobre todo todo lo que sufrió en la segunda guerra mundial y pues que me parece súper importante que habiendo existiendo tan poco texto sobre ella pues que recuperáramos esto nosotros interesantísimo te planteo Mariela un par de cuestiones voy a unirlas de nuestros de nuestras compañeras Ana Isabel Elvira y Alejandro Coello que nos preguntan si la gira por España se realizó dentro de la programación de los festivales de España y si podrías hablar un poco más sobre su papel como directora de la gira y sobre la recepción nacional que pudo tener en esos diferentes lugares de la península como has planteado Sí, bueno lamentablemente ella recuerda poco la verdad por eso en la entrevista de la edición no pude tener más detalles al respecto es muy vago lo que ella recuerda sí recuerda que tuvo muchos problemas porque ella tuvo que dirigir la gira Derham estaba su esposa enferma y no pudo acudir ella le tocó la responsabilidad me contó esto no sale en la entrevista que tenía problemas con los bailarines porque por cuestiones todos los problemas se los planteaban a ella ella tenía la responsabilidad además que yo le pregunté quién les daba la clase quién les calentaba ella tenía que darle las clases a los bailarines fue una gira extensísima además que ella cuenta en algún momento que justamente para noviembre de 1967 hubo un terremoto muy importante en Caracas y ella justamente estaba en Madrid y no quisieron decirle a ella sobre este este episodio dramático en Venezuela que murió mucha gente para que no distraerla de sus funciones como bailarina en ese momento tenía que ser un espectáculo y pues que se lo dijeron después y sí hubo gente conocida que por ella que murió y bueno pasó ese susto ella habla por ejemplo lo de la coruña que estuvo invitada a una a ver una corrida de toros y habla también habla en un episodio de una de una zona de Málaga donde ella dice que que no podía respirar este cosas muy puntuales la verdad no no tengo mucha más información si tengo por ejemplo programas de mano y estoy completamente segura que aquí buscando más investigando más y haciéndonos más del trabajo este podemos conseguir muchísima más información también nos preguntan nos pregunta Carles si has podido conseguir información sobre Mijinska y su labor como docente y si Novak destacó alguna característica de sus clases has mencionado alguna cuestión a lo mejor si puedes extender un poquito más sí lo que pasa que claro como dije anteriormente hay mucho material y pues que yo tenía que ceñirme el enlace con España el tema de Mijinska no lo pude tocar del todo aquí de hecho hay un episodio en donde nos levantamos las dos y ella me hace acotaciones en mi cuerpo de cómo eran las posturas lo que ella le enseñaba y yo también yo cuando hice mi trabajo de grado para la licenciatura en docencia en danza clásica en Venezuela yo hice mi trabajo de grado fue se titula entre el rojo y el blanco técnicas de clase de Nina Novak y lo hice sobre ella y ella en aquel entonces ya estoy hablando hace muchos años tenía más memoria y me dijo algunos ejercicios que nos aplicaba a nosotros que eran de Mijinska nos pregunta también Marta Palomares Copé si podrías describirnos cómo eran las clases de Nina Novak en el día a día quizá esa era también una de las preguntas que tenía yo aquí apuntada un poco desde tu experiencia como alumna sí es muy interesante muy interesante esta pregunta gracias por hacerla a ver Nina las alumnas de Nina en Venezuela hemos sido muy famosas por tener muchísima técnica y la gente que no ha sido formada por ella siempre me ha preguntado cuál es el secreto de Nina para sacar tantas generaciones de bailarina con esa técnica tan fuerte y con relación al método de ella ella por supuesto está muy llegada al método Cecchetti ella utiliza la misma clase por ejemplo a ver si me explico bien la primera clase de iniciación para todos los bailarines que quieran empezar a hacer vale alguna vez en su vida es la misma clase por años y años ¿qué ventaja tiene esto? esta tiene la ventaja de que yo memorizo el ejercicio y me preocupo por la ejecución tiene su pros y su contra por supuesto si yo doy clase ahora mismo pues que puedo usar el recurso para algunas cosas pero no claro ya en la contemporaneidad pues que ya tenemos tantas tantas formas fantásticas de dar clase que yo no utilizaría esa forma como única yo por ejemplo cuando yo hice mi primera clase por primera vez en mi vida a mí me pusieron a hacer desde por supuesto un gran plié un tendu y lo último que hice fue un pas de chat me tocó hacer glissar jeté me tocó hacer glissar de asamble en la primera clase que hice en mi vida pedagógicamente hoy en día eso está como pero daba resultados ella nos nos forzaba a hacer más de una clase al día era una cosa de repetición de mucho esfuerzo yo estaba en la academia desde las una y media desde las tres de la tarde hasta las tantas de la noche era una persona que muy disciplinada y pues nos contagió con todo eso y pues que bueno tal vez me escapa algo más pero más o menos es lo que puedo hacer referencia ahora mismo ya que estamos llegando también al límite de la hora recupero un comentario y una pregunta que nos hace nuestra compañera Raquel López que creo que compartiremos también muchos de nosotros de quienes estamos escuchando dice más allá de la investigación historiográfica de su figura y desconociendo totalmente la situación del ballet en Venezuela ¿qué impronta sobre la escena ha dejado en Venezuela? Linda Nova Sí ella la verdad es que marcó pauta ella en el ballet en Venezuela tuvo su lugar y tiene muchas primeras bailarinas en todo el mundo gracias a ella además que gracias a ella tuvimos la posibilidad de tener primeras figuras en aquel entonces era la Unión Soviética yo por ejemplo tuve la posibilidad de tomar clases con Ina Sukhovskaya ella fue la primera aiguina en el mundo no estoy hablando de la coreografía de Grigorovich estoy hablando de la primera versión por ejemplo Kaleria Fedicheva que fue la primera Gamsati en el mundo también Kaleria Fedicheva trabajó conmigo me montó el espectro de la rosa nos montó un divertimiento de bodas de Gamsati de la Vallader todo sin flujo es una persona muy respetada en Estados Unidos en Venezuela bueno por supuesto ella labró toda su vida toda su carrera allí y pues que la verdad le debemos todo hay otra cosa que me es importante acotar pues que su histrionismo su actuación cómo le llega al público es fantástico yo aprendí de niña me embobaba viéndola y yo eso me marcó a mí para toda mi vida y gracias a ella no solamente técnicamente sino como artista puedo decir que estuvo pues bien no no sé si tenemos alguna otra cuestión tenemos a la tesis doctoral en el trabajo me parece al que se refiere nuestra compañera Ana Abad Carles dice se puede acceder al trabajo dice realmente queda para hacer una recopilación de la historiografía de la danza en Latinoamérica si quieres contestar a esto y después nos queda una última pregunta y ya con eso cerraremos sí sí el trabajo de grado de hecho hace poco me lo pidieron para otro trabajo de otro compañero en Venezuela bueno ahora mismo no existe inversión digital por situaciones adversas que vive en Venezuela todavía hay cosas que hay por hacer yo ahora mismo tengo un problema con el documento el documento no lo puedo leer o sea tendría que alguien en Venezuela pues hacerme el enlace tengo bueno se hizo vídeos de pruebas de las clases de ellas son seis este todo ese material lamentablemente lo tengo en Venezuela no lo tengo aquí conmigo pero cuando yo lo puedo hacer traer este con mucho gusto lo puedo compartir con todos pero bueno simplemente un par de cuestiones dice también nuestra compañera Laura Hormigón dice Nina tuvo algún apoyo del gobierno venezolano como pasó con Alicia Alonso en Cuba pues que si no si no ella bueno si tenía una subvención del estado venezolano pero yo creo que se pudo haber hecho más ella merecía hacer tener dirigir darse la oportunidad de dirigir más este a instituciones importantes como por ejemplo fue el ballet Teresa Carreño que lo dirigía Vicente Nebreda un coreógrafo muy importante venezolano ella estuvo en la vertiente dirigiendo la vertiente de danza clásica pero solo fue muy poco tiempo la verdad y yo si considero que debió haberse hecho más por ella institucionalmente que esto sea un granito de arena más en esa necesaria recuperación de la trayectoria de Nina y en general de la historia del ballet y de la danza que le demos mayor relevancia como decían las compañeras en los comentarios en el chat y yo quería cerrar ya esta estupenda sesión agradeciendo enormemente a Mariela Delgado a Nina Novak por su tiempo y su disponibilidad por haber compartido esta investigación que esperemos que se pueda seguir desarrollando en los próximos años seguro que con resultados muy interesantes y muchísimas gracias por toda la asistencia la participación y nos vemos pronto en la próxima sesión del seminario muchas gracias